¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy Mr.ClaroDi y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, seguimos la serie de ganando con todas las skins de Fall Guys y no solo eso, sino consiguiendo una racha. En esta serie, básicamente, para los que no lo sepáis, ganamos una partida con una skin y hasta que no perdamos, pues subo en el vídeo, pues, toda la racha que me haya hecho de victorias. Si gano una y pierdo, pues subo una victoria. Si gano una y me hago racha de 10 partidas seguidas ganadas, pues subo las 10 partidas, gente, en un vídeo. En fin, gente, hoy toca la skin de Abrigo de Invierno. Espero que os guste mucho el vídeo. Dejad un like que se agradece mucho. Sé que os gusta mucho la serie, la verdad, me lo había dicho mucha gente por los directos en Twitch y tal, así que mola. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Apoyadlo con un like y nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, siguiente skin, Abrigo de Invierno. Perfecto, continuamos. Para que se empañasen los cristales y pudiese escribir con el dedo, con el vaho, algo en el cristal, que no me acuerdo qué era. Baby Blue tres veces, puede ser. O eso es lo que tenías que decir en voz alta. Creo que eso no tenías que escribirlo, ¿eh? Creo que tenías que escribir otra cosa, me suena. Creo que luego tenías que decir Baby Blue tres veces en voz alta, más tarde. Pero tenías que escribir otra cosa en el vidrio. Miren. Vale. Entonces. Algún arañazo. Pero claro, eso ya es un poco más fumada, ¿sabes? En plan, antes de que te salga un arañazo en el cuerpo ya, literalmente, me da un infarto. A ver si me pasa eso. Claro, la cosa es, cuando terminabas... Cuando terminabas la invocación, lo que tenías que decir era algo y tirar la cadena del váter. Mierda, me salto sin querer, tío. Tiraba la cadena del váter y ya está, ahí se acababa la invocación. Pero bueno, básicamente, no lo he explicado todavía. Lo que me pasó a mí con esa invocación fue que se me cayeron todas las toallas del baño. O sea, escuché un ruido detrás mía. Estaba yo mirando hacia el cristal y detrás mía escuché un ruido. Y cuando abrí la luz estaban todas las toallas en el suelo. Y hay una zona, la zona de las calderas, se ve que hay un montón de gente que ha hecho ya invocaciones y cosas. Porque se ve pinturas, que sí, no sé, se ven huesos también por ahí, no sé, se ven cosas muy raras ahí. Y la hicimos ahí, en plan, si veis el vídeo, el sitio es ese. Está subido a YouTube, está por ahí. Y la primera ouija que hice en mi vida fue en el peor sitio. O sea, rollo, de las tres ouijas que he hecho, la que hice en el peor sitio que podría haber hecho una ouija fue la primera. Y justamente en esa no pasó nada. Mira qué raro. No sé con quién me ha tocado, sinceramente, la verdad. No parece malo, ¿no? Ojo, perdiendo 1-0. No es malo el tío. Doritos Mama. 8, buen nombre, tío. Buen nombre, bro. 2-3. Campeamos. Vale. Seguimos. 2-5. Pues campeamos. Continuamos. Seguimos. Mierda. Se da ahí. Joder, qué suerte. Bueno, pues nada. Todo seguido. Venga, va. Otro más. En final. Venga, va. Tío, qué puta suerte tiene este hombre, ¿no? Vale. Vale, bien. Este es mío también. ¿Qué pasa? ¿Personaje? ¿Qué? 8-12. Bueno. 9-13. Vale. Ahí tiene suerte yo. 10-15. Si campeamos una rotación más, ya está. Vale, pues Gigi. Hemos ganado. 11-18. 11-19. Y se acabó. Vale. ¿Has tenido alguna parálisis del sueño? ¿Has tenido alguna parálisis del sueño? Tío, viaje astral al mismo tiempo. Te lo juro que no lo he pasado tan mal nunca en mi vida. O sea, nunca. Nunca lo he pasado tan mal que con esa experiencia, tío. O sea, porque yo no conocía eso. O sea, cuando me pasó. Y... Hostia. Horrible, 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 horrible. Voy a gastar el rollo de Oa. ¿Qué es eso? ¿Qué es de Oa? Una serie. ¿Cómo se llama? O sea, pero el nombre es así o tiene un nombre más largo. Es que a lo mejor no me sé las iniciales, ¿sabes? Es así. Ah, vale. Se llama así. Mira, yo... Ese día, ¿vale? Soñé. Soñé algo súper random. Pero es que fue algo que no tenía sentido. Estaba en casa de mis padres, ¿vale? Y mis padres viven en un bloque de pisos. Muy alto. Bueno, muy alto. Tampoco muy alto. O sea, es un bloque de pisos. Simplemente. Vale, entonces... Básicamente... Soñé que estaba tumbado en el sofá mirando hacia la puerta del balcón del piso de mis padres. Y me veía a mí mismo. O sea, rollo, me veía a mí subiendo por el balcón. Vale, y diréis... Joder, vaya tontería, ¿no? Vale. Pues básicamente... Cuando me vi a mí subir por el balcón... Se me puso la visión... Como roja en el sueño. Como si viese todo rojo. Y cuando me desperté... Cuando me desperté... Estuve 10 minutos o por lo menos sin poder mover nada del cuerpo. O sea, rollo, estaba paralizado. Y no me acuerdo si me caían lágrimas o no. Pero bueno, o sea, me recuerdo de pasarlo súper mal. Rollo de estar 10 minutos... Quieto en la cama. Como si estuviese paralítico, tío. O sea, muy mal rollo eso. Y ahí descubrí que era el viaje astral y el... Y lo otro, que no... ¿Cómo se llama? Y el viaje astral y la parálisis del sueño. O sea, ha muerto 3 ya. O sea, básicamente, viaje astral... Es cuando... La explicación de las dos cosas por separado exactamente no sé qué son. Pero viaje astral es cuando ves que sales de tu cuerpo. O sea, rollo, cuando te ves a ti mismo en un sueño y tal. Y... Y luego la parálisis del sueño es... Cuando... Bueno, cuando te despiertas y estás paralizado, ¿no? Después de un sueño. No lo sé exactamente ahora mismo. Ahora mismo no... No sabría decir... Que es cada cosa. Pero bueno, algo así. Oye, si corto todo esto, ¿qué pasa? No jodas. ¡Ah! ¡No jodas! El otro tío se ha quedado ahí. Vale. El otro tío va a morir. Podría haber ganado, tío. Creo que... Es mía la partida, ¿no? Creo. Creo. Buena partida. Coño, ¿qué es esto? Los dos primeros meses de Fall Guys fueron... Vamos. Locura. Eh... Recto. Vale, bien. Mmm. Como sea recto... Pero, ¿qué mierda me pasa este? No, no. Por ahí no es. Es recto, es recto. Izquierda. Va a ganar ese, ¿no? Sí. ¿He ganado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Amiga. O sea, pero, ¿qué? Bro. ¿Qué amiga es? Bro. Vale. Por aquí. Vale. Esto por aquí. Oye, intento aguantar la cola toda la partida. ¿Dónde está el otro? Somos cuatro, ¿no? Ah, vale, está ahí. Súbete en el palo amarillo. Hmm. Sí. Podría intentar. Me encanta hacer esto, tío. Vale. Tengo que decir que... La final esta... No son muy... Muy buenos, eh. Ojo que viene. 16 segundos. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Y es... Buena partida, gente. Pues... Nada. Pues no me ha quitado la cola nadie. Pleno. GG. Buena partida. No se salva ni... No se salva ninguno, tío. Vale, ya está. Ya lo tengo. A ver si remonto esto. Hostia, ¿qué? Eh... Ok. No sé por qué tienen 80 puntos los rojos. En plan... Pero bueno, vamos a perder. Es bueno el de la... El equipo... Ese del equipo amarillo, tío. Joder. O sea... Me tiene que venir un puto tryhard a quitarme el pingüino, ¿sabes? No. O sea... 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 O sea...